Recibimos la alerta de un siniestro en el kilómetro 621 de la ruta 35 y al llegar al lugar nos encontramos con un choque aparentemente frontal entre dos vehículos en la cual viajaban dos personas en cada uno y bueno, con el lamentable saldo de una persona fallecida. ¿De qué sexo la persona fallecida, Guillermo? Masculino, masculino. ¿Los demás, digamos, del otro vehículo fueron llevados al hospital? Los demás integrantes, tanto el ocupante de esta persona como los integrantes del otro vehículo fueron trasladados por ambulancia nuestra y por la del hospital hacia el nosocomio y bueno, ahí serán revisadas aparentes lesiones de gravedad en algunos de ellos. Bueno, estamos viendo que cuando llegaron había muchísima gente, un accidente tremendo también inclusive por los rasgos que se ha dejado en este accidente. Sí, sí, por las características del accidente ha sido bastante fuerte. Sí, había mucha gente en el lugar ya y por suerte estamos cerca dentro de todo del pueblo así que bueno, llegamos lo más rápido que se pudo y bueno, abocarnos a trabajar y a liberar y a trasladar a las personas que necesitaban de atención. Sé que es la labor de ustedes, en primer lugar, ver a las personas heridas pero estamos viendo, bueno, que un motor de un vehículo está tirado a la vera de la ruta en ese ha sido con mucha velocidad. Sí, sí, está bien que hoy los autos están diseñados para desarmarse y absorber el impacto. Los elementos de seguridad de los vehículos han funcionado correctamente sino que bueno, la violencia del impacto aparente haber sido muy violenta. ¿Se puede decir que alguno de los integrantes de los vehículos venía sin cinturón o no? En el momento que nosotros llegamos, las personas que todavía estaban dentro del vehículo estaban con el cinturón puesto y el resto, bueno, ya habían sido asistidos por gente de paso y estaban afuera, pero bueno, lo que nosotros vimos, sí. ¿Tuvieron por último, tuvieron que romper puertas y demás para poder sacar? Sí, sí, debido al impacto, los daños sufridos por los vehículos han sido muy grandes entonces al absorber tanta energía se deformaron totalmente y bueno, hubo que romper para liberar espacio y poder sacar a las personas.